Muchachos, acaba de salir el trailer de GTA 6 Oh por Dios, salió horas antes de su fecha oficial de salida Y es que no me lo puedo creer Supuestamente lo filtraron y tuvieron que sacarlo antes Vamos a verlo, confirmado, se llama GTA 6 Dios mío, ¿qué nos depara? No, la verdad es que me tiembla todo ¡Ah! ¡Santa Dios! Mira esa vaina Lucía ¿Tienes que sabes por qué estás aquí? Buena suerte, creo Dios Miren eso ¿Vieron el mapa? El mapa es gigante ¡Ah! La verga se ve demasiado real ¡Oh! Miren esto, o sea, miren las personas Miren la playa, miren la cantidad de cosas Literalmente parece una foto o un video de una playa real What the fuck Mira eso, no sé, es demasiado bello ¡Qué hermoso! ¡Oh! 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 La música, wow ¡Oh! ¡Oh! Bueno, look, who's back ¡Oh! 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 ¡Gracias!